Un señor en calzones, ¿vieron? Ya estoy en la piscina Vamos a elegir a este, a este, a este, a este, a esta, a este Vamos a dejar un espacio por un video Déjale aquí el sonido Ya menos se acabó el anuncio Y 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 ya menos se acabó el anuncio Un, dos, tres, 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 tres. ¡Oh, no sé qué es pues! ¡Ah! ¡Poncieta! Brains. 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 Brains, Brains. Tengo 15 suscriptores, creo. O no sé.